Muy buenas, mi nombre es Karina Celedón, yo soy la líder de Baile Vallenato, donde vas a aprender a bailar vallenato los cuatro aires, el paseo, el merengue, la puya y el son, y vas a conocer de nuestra cultura. Bienvenido, aprovecha nuestra aplicación. Estamos muy contentos de recibir este apoyo de parte del Ministerio de Comunicaciones en compañía de Valledupar Digital y de Apps.com. Nos ha permitido llevar nuestra idea a un mayor escalafón, nos ha permitido visualizarnos con el desarrollo de nuestra idea, triunfando con ella y llevándola a cabo. Estamos muy contentos de recibir este apoyo, el aporte ha sido maravilloso, deseamos participar de todo el proceso y llegar con éxito hasta el final. Apps.com me va a apoyar en la parte de la asesoría, apoyo, consolidación y asesoría, que es lo que más me interesa en la parte de lo que es turismo, música, todo el tema de lo que es la organización. Diseño y gráfico, tenemos un apoyo, pero necesitamos más lo que es mercadeo, información. Esto creo que es la oportunidad para poder crear la aplicación, no para el nivel nacional ni local, sino yo quiero algo a nivel internacional. Esto lo aspiro yo, que nos lleve a conocer Valledupar, como lo conocen a nivel nacional e internacional y mundial, porque no solamente nos conocen como la palabra vallenato, como en Google lo buscan, como festival vallenato no tanto, sino la palabra vallenato. Aprovechando esa situación, el baile vallenato, vamos a consolidar, vamos a consolidar la aplicación y para que todos tengan acceso a ella.